A pesar de que la vacunación en ciudadanos de Cuauhtémoc avanza gradualmente, aún existe una mayoría de la población sin la cobertura inmunológica que provee la vacuna contra el COVID-19. Este avance y la reducción de medidas restrictivas ha generado, en puntos de alto contagio como los cuadros, una relajación en el uso de cubrebocas. En un recorrido realizado el mediodía de este sábado, pudimos constatar con preocupación cómo ya la relación de personas que usan cubrebocas, a las que no, ha cambiado drásticamente. En este recorrido, poco más de la mitad de los asistentes al tianguis no llevaban cubrebocas. Apenas este viernes, comerciantes ambulantes reiteraban su entusiasmo por la ampliación de aforos en varios puntos y actividades comerciales. Sin embargo, el riesgo de endurecer las medidas en este punto para bajar los índices de contagio están latentes. Depende, pues, de los compradores. El informe de la Secretaría de Salud Estatal, al 19 de junio, muestra que se confirmaron 59 nuevos casos de COVID y 33 decesos más. Del total de fallecimientos, 23 corresponden a Juárez, 2 a Chihuahua y no se contempla Cuauhtémoc. Finalmente, en el registro oficial del fallecimiento en este más de un año de pandemia, se establece un total de 3.521 fallecimientos en Juárez, 1.846 personas sin vida en la ciudad de Chihuahua, 394 muertos por COVID en Delicias y 274 personas sin vida por el COVID-19 en Cuauhtémoc. Manuel Salcedo, Noticieros XHPL.